Buenas, saludos, vamos a ver como crear usuarios con un modo interactivo mediante el comando add user, de una forma muy sencilla y rápida, esperemos terminar en pocos minutos y estar creando usuarios, voy a arrancar la máquina, vale el comando add user tiene una sintaxis muy sencilla, la sintaxis sería el add user y el nombre del usuario simplemente, nos va a pedir una serie de pasos para ir creando el usuario, vamos a ver, voy a abrir un terminal, vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear un usuario es que el usuario root en principio mientras no le demos permiso a otros para que pueda hacerlo es el único usuario que va a poder crear a otros usuarios, es decir, instalamos un sistema operativo y desde el primer momento el único usuario que puede crear más usuarios es el usuario root, podemos directamente entrar al usuario root, si no nos deja de esta forma podríamos hacerlo con sudo su, root nos debería de entrar, vale, no nos ha pedido la contraseña porque nos la pidió antes, bueno, os aconsejo no entrar como administrador sino ejecutar con permiso de administrador sudo, bueno, crear un usuario tan sencillo como le damos permiso de administrador, escribimos el comando que es add user, como comentaba al principio y el nombre del usuario, bueno, el usuario se va a llamar por ejemplo user1, vemos que automáticamente ha añadido el nuevo usuario 1, ya está creado, ya el usuario 1 está creado, también ha creado un grupo que se llama user1, igual que el usuario que hemos creado, vamos a ir señalando líneas, mira, aquí nos indica que ha creado el usuario 1, aquí nos indica que el usuario 1 se ha creado, se ha agregado al grupo user1, que también se ha creado y el identificador del grupo es 1001, el identificador del usuario es 1001 y el directorio personal también se ha creado, es decir, dentro del directorio home barra home se ha creado un directorio que se llama exactamente igual que nuestro usuario, aquí está copiando los ficheros de configuración, de inicio perdón, introduzca la contraseña, vale, tenemos que introducir, nos está pidiendo de forma interactiva, por eso digo que este comando es interactivo, porque nos va preguntando paso por paso lo que va haciendo, no son demasiados pasos, contraseña, metemos una vela que queramos, notad que al escribir nos va a mostrar lo que está escribiendo, es totalmente correcto, vale, por debajo como vemos aquí lo que ha ejecutado es el comando passwd, es decir, esto es como una especie de script que va haciendo paso por paso una serie de pautas para dejar nuestro usuario creado correctamente y personalizado, mirad, nombre completo no hay por qué ponerlo, le damos al enter y ya está, voy a ponerlo porque quiero, pero es opcional, este paso es opcional, nombre completo, matías al cero, por ejemplo, número de habitación, esto es organización dentro de una empresa, normalmente dándole al enter podemos pasar perfectamente, voy a poner cero, teléfono de trabajo, le voy a dar al enter, teléfono de casa, otro usuario sin permisos administrador, si queremos poner algún comentario, tampoco es obligatorio, también es opcional y ahora nos pide confirmar que si es correcto, por curiosidad voy a decirle que no, voy a crear otro usuario más, el user2 y contraseña, vemos que aquí podemos darle enter a todo, y vamos a darle aquí a que no, a ver qué ocurre, nunca le he dado, vale, cambiando información, bueno, nos pide de nuevo la información y hasta que le digamos que sí, vale, interesante, no lo sabía, nunca me había, utilizo poco este comando, pero bueno, ya sabemos cómo reacciona, vale, otra posibilidad, bueno, esperar un segundo, vale, vamos a ver dentro del home, los directorios que tenemos, vemos que tenemos la ya Linux, que es el usuario principal con el que instale el sistema, user1 y user2, de hecho puedo hacer su user1 y me pide la contraseña del user1, la escribo y ya estoy como el user1, o a mí, ¿quién soy? soy el user1, me salgo con controld y puedo hacer lo mismo su user2, contraseña del user2 y quién soy, bueno, sabemos perfectamente que somos el user2, pero lo comprobamos, vale, controld, me salgo, controld limpio, bien, algo interesante es que podemos crear un usuario agregándolo a un grupo que sea distinto al nombre del usuario, vamos a verlo, vamos por el user3, pues creamos el user3, espérate, siempre el comando, importante, suele venir bien escribir aquí un comando, después del sudo, ahora sí, vale, el user3 que queremos que pertenezca al grupo informáticos, porque vamos a crear un proyecto y los que pertenezcan al grupo informático no podrán acceder a una serie de directorios en el sistema operativo y los que no pertenezcan a este grupo informático no van a poder acceder, bueno, eso no lo vamos a hacer, pero sería interesante en el caso de hacerlo, los grupos se utilizan para eso, para jugar con los permisos y poder organizar a otro nivel más alto que solo con usuarios, bueno, después tenemos las listas ACL, pero eso ya sería otro videotutorial bastante más largo, incluso varios, bueno, agregando el user3 al grupo informático, vamos a obtener un error, y ahora os lo explico, el user3 no existe, vale, pues creía que lo creaba, bueno, el user3 no existe, vamos a crear, vamos a usar el user2, y lo que haría en este caso es meter el usuario2 dentro del grupo informático, vamos a tener otro error, vale, el grupo informático no existe, bien, en cualquier momento, yo tampoco me sé de memoria todos los parámetros de todos los comandos, eso queda a mano de muy pocas personas, se podrían contar con los dedos de una mano, o los que se saben, los que se saben, algunas centenas de comandos, no los miles que existen, tenemos siempre el comando, el comando man, user add, el comando man, user add, perdón, me he confundido el comando, vale, aquí sí nos deja, perdón, me he confundido, esto es muy común que os confundáis, lo vais a notar, porque tenemos el comando user add y add user, vale, el comando add user es el interactivo, el que estamos usando, y este es el que vamos a ver el manual, vale, man add user, este es el manual, aquí podemos ver todas las opciones para el comando add user, y es un tochaco, pero está todo, está todo, 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 vale, esto a veces va a ser una locura, va a ser demasiada información cuando queremos algo simple, para algo simple, tenemos el add user, no recuerdo si era guión h o guión guión guión, vamos a probar así, guión 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 guión, vale, vale, falta, vale, sudo, bien, aquí tenemos una información un poco más clara, menos, menos, menos exagerada, del comando add user, vale, aquí nos dice cómo podemos crear el usuario, y aquí está lo interesante, el grupo, ya que para meter el usuario al grupo, tendremos que crearlo, no podemos meter un usuario a un grupo, si no existe el grupo, mirad, aquí tenemos más información, añade un usuario existente, es decir, el usuario tiene que existir, a un grupo existente, el usuario tiene que existir, y el grupo también tiene que existir, después de esta confusión, que a veces las confusiones vienen para que no se nos olviden las cosas, vamos a volver a hacerlo con el user3, pero esta vez vamos a crear el usuario, user3, creamos el user3, contraseña, contraseña, enter, 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 y enter, ahora sí, vale, tenemos creado el usuario3, podemos comprobar aquí en barrajón, a ver si está, vale, el user3 está por ahí, otra manera de ver el usuario sería en etc, vale, aquí vemos que la última línea es del user3, y están los usuarios ordenados, incluso el PID es incremental en el momento de que lo hemos instalado, el de la instalación suele ser el 1000, mientras que no lo cambiemos, nosotros, vale, bueno, recuerdo, cat, barra, etc, barra, pass, wd, disponemos del usuario con las descripciones que le hemos puesto, aquí iría el teléfono fijo, el móvil, o al revés, y la descripción tanto como el directorio del usuario, y el intérprete de terminal, bien, vamos a agregar el user3 al grupo, y vamos a ver el error que da, ya hemos creado el user3, y vemos que el grupo no existe, vale, si volvemos, aunque sea un poco pesado, es bueno hacerlo varias veces, hasta que nos quede muy claro, vemos que necesita que exista el grupo, y aquí arriba nos ponía, nos dice cómo agregar un grupo, add group, y el nombre del grupo, pues add, el sudo, importante, group, y el nombre del grupo, informaticus, bien, se me ha olvidado el add, vale, ahora si, bien, nos da el id del grupo, bueno, ahora si podemos agregar, vemos que estamos escribiendo la línea que antes fallaba, usudo add user, user3, informaticus, metemos el usuario3 a informaticus, por fin, ahora si lo hemos conseguido, hemos metido el usuario3 en informaticus, bueno, se nos ha extendido demasiado entre los inconvenientes, y explicaros los del manual, los de creación de grupos, se ha ido un poco más largo de la cuenta, pero espero que sirva de utilidad, vale, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, vamos a ver ahora cómo crear usuarios, pero personalizando todo lo posible, es decir, personalizando, diciéndole qué directorio home va a usar, y si debe de utilizar directorio home, pues tal vez nos interese un usuario que no necesite home, como por ejemplo un usuario que no vaya a trabajar en el propio entorno. Podemos personalizar descripción de usuario, fecha de caducidad de la cuenta, el grupo al que va a pertenecer por defecto, incluso de esta forma, con el comando, vamos a ver un pequeño manual, perdón, una pequeña información, el comando user add, guión guión help, vale, aquí tenemos los parámetros, podemos consultar todos los parámetros, vale, podemos hacer que con el parámetro g nos cree el, no, perdón, no, vale, le asignamos el grupo por defecto, sí, como estaba comentando, con g mayúscula los grupos secundarios, no el grupo principal, sino grupos a los que además del principal, va a pertenecer, vale, con el parámetro s era la shell, la consola, el intérprete de comando, es decir, cuando yo hago clic en un intérprete de comando, estoy ejecutando batch, en este caso, es lo mismo que escribir batch, o escribir zsh, no sé si está instalado, bueno, o dash, dash seguramente estará, está ahora de moda, vale, es, podemos utilizar el intérprete de comando que queramos, hay muchas personas que utilizan zsh, la actualidad, o dash, que suele venir por defecto, yo, yo soy fan de la vieja escuela, y utilizo batch, aún, también podemos cambiar el identificador, el id del usuario, lo tenemos aquí, con la, el guión u, y guión u mayúscula, el, el de grupo, el identificador de grupo, que es g id, g u id, perdón, vale, bueno, y le podemos decir con el guión m, aquí está, sí, el guión m que cree el directorio home, si no le ponemos este parámetro, no crearemos el home, aunque para ello, realmente habría que decirle guión m mayúscula para que no cree el home, para que no cree el grupo de usuario, bueno, en fin, tenemos aquí muchas posibilidades, voy a explicar las más básicas, las más generales, las más comunes, y las que probablemente más vais a necesitar, el parámetro p es bastante interesante, ya que pide la contraseña cifrada, pero, lo voy a explicar de otra forma, bueno, ahora lo veremos todo, no queramos tampoco ocurrir más, más que el viento, vale, vamos a crear, por ejemplo, yo tengo ya aquí varios usuarios de alguna prueba que he hecho, vale, tengo hasta el usuario 3, pues vamos a empezar a crear el admin, los usuarios llamados admin, admin1, admin2 y admin3, simulando que fuesen administradores de sistema, tenemos ya los usuarios, ahora administradores, por poneros un ejemplo, vale, lo primero es sudo, ya que el usuario root es el que tiene el poder de crear y destruir a su antojo, es el todopoderoso de los sistemas Linux, en este caso el que tiene poder de ejecutar el comando user add, si intentamos ejecutar el user add, nos debería de dar error, no se encuentra la orden, sin embargo si lo usamos como root, perfectamente es usable, nos da la información porque dice quieres hacer algo, pero el que, explícame, no, necesitamos, necesita que le diga, que le digamos que hacer, vale, tenemos user add y lo primero que le vamos a decir es guiond y para el terminal, para el user add, el guiond será que cree que utilice un directorio home, pero el directorio home no existe, por lo tanto, vamos a continuar y después creamos el directorio home, cuando veamos el error, vale, le vamos a decir que directorio home usar, comparte, vemos que esto es totalmente personalizado, tenemos el add user, comando add user que es más interactivo, lo hace prácticamente solo, pero este es más elegante, más claro y tenemos más control de lo que se realiza, incluso más personalizable, vale, hemos dicho que vamos a crear el admin1, con el parámetro m le decimos que, se me va la cabeza, vale que, tengo la punta de la lengua, vale, que cree el directorio home asignado con el guiond, por lo tanto lo vamos a quitar ahora para ver el error, bien, con el guiong, con el parámetro guiong, vamos a establecer el grupo por defecto, si no existe se va a crear, por defecto suele haber un grupo que sea admin, pero, perdón, ese admin1 que se llame igual que el usuario, admin1 es lo más común encontrarte que al crear un usuario se crea un grupo con el mismo nombre del usuario, nosotros como estamos trabajando de una forma más profesional o intentando ser profesionales, administrador, administrador, administradores, administradores, es decir, he hecho creando al usuario admin1 que le pertenece el directorio home admin1 y es del grupo administradores, el grupo principal, el grupo por defecto, aparte del grupo por defecto, es decir, otros grupos, aparte del principal, será el grupo, por ejemplo, user1, user1, yo que se, user2, y vale, ya que estamos, venga, si nos empeñamos, user3, vale, venga, vamos a darlo todo, vale, vamos a, espero que nos estén liando, no, tampoco llevamos tanto, tanta complejidad, vale, el user, user3, user3, y agregamos un usuario, necesitamos sudo, el parámetro d le dirá que utilice este directorio como el directorio del usuario, el guión g le está diciendo que administradores es el grupo principal y el guión g mayúscula le dice que estos son grupos secundarios, bien, que más podemos usar, pues podemos cambiar la shell, podemos cambiar la shell, sí, la shell se cambia con el guión s, tal como comentaba hace en la aplicación de la ayuda rápida, y le decimos que utilice la shell bin batch, por ejemplo, si queréis utilizar bin dash, podéis hacerlo, o bin zsh, vamos a decirle batch, ya que a mí me gusta batch, y yo soy el que lo está creando, y por último, pero no menos importante, el nombre del usuario, el nombre del usuario, vamos a ponerle igual que su directorio, y vamos a ver, vamos a darle a enter y vamos a ver el error, el grupo administradores no existe, bueno, podemos crear con add group, add group, el grupo manualmente, pero tenemos una opción muy 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 bonita, que quedaba también muy bonita aquí, justamente detrás del directorio, que es el guión m, y con el guión m nos va a crear automáticamente, le he limpiado la pantalla, control l, con el guión m nos va a crear automáticamente el directorio de trabajo, el grupo, ahí perdón, lo que nos estaba diciendo era el grupo, si, si, cierto, vale, el grupo, el grupo debe existir, cierto, vale, creo que había un parámetro, no me acuerdo de memoria, sudo zdd-gel, creo que había un parámetro para que te crease también el grupo, no, te lo creo con el mismo nombre que el usuario, también es interesante, pero no, no es nuestro caso, vale, vamos a crearlo manualmente, si, hay que crearlo primero, no encuentro la forma, no la conocía, pero voy a ver, a ver qué tal, bueno, continuamos por donde íbamos, tenemos el error de que el grupo de administradores no existe, para que el grupo de administradores exista, exista, tenemos que crear, add group administradores, el comando add group, nos va a crear el grupo que le pongamos a continuación, vemos que lo ha creado con el identificador de grupo 1005, bueno, ejecutamos el comando anterior, voy a limpiar la pantalla, no me gusta ver su ciudad, para que sea más claro, y he escrito algo mal, vale, a ver qué ocurre, he escrito alguna letra mal, sí, he escrito, ah, vale, tenemos aquí algo raro, he escrito administradores, escribir y pensar, estar explicando y interactuando a la vez, a veces, te hace cometer ciertos errores, administradores, me faltaba aquí una i, bien, existe, claro que existe, hombre, bueno, ya tenemos nuestro usuario admin1, el cual podemos loguear con su admin1, nos pide la contraseña y vamos a ver un pequeño problema, falla de autentificación, pero cuál es la contraseña de admin1, no tiene contraseña, pues tampoco, aquí hay un problema, ahora qué hacemos, pues vamos a darle una contraseña, el administrador tiene el poder de cambiar la contraseña de cualquier usuario, así que, sudo, pass wd, admin1, le estamos diciendo, administrador, cambia la contraseña del usuario admin1, y el administrador lo hace, nos pide la contraseña para el admin1, le ponemos cualquiera, y ahora sí, ahora su admin1, hey, estamos dentro, ¿quién soy? uami, pues soy admin1, wd, ¿en qué directorio estoy? estoy en la YLinux, pero este no es mi directorio, vale, con cd, vamos a nuestro propio directorio, vale, estamos con cd, ¿no? ls, no tenemos nada, y vemos con wd, ¿dónde estamos? estamos en barra home, también podemos ver, que dentro de home, tenemos, ahora sí, el usuario admin1, vale, dejadme pensar, para ver, los grupos a los que pertenece un usuario, era el nombre, a ver si me sale, a ver si me sale, eh, j, no, eso era, va a sentar, sí, vaya, que se me ha olvidado, vale, sí, el comando group, claro, evidentemente, growth, estamos con el comando, eh, con el usuario admin1, y con growth, nos va a mostrar todos los grupos que tenemos, tenemos el primero, siempre va a ser el principal, eh, por lo tanto estamos con el grupo, eh, con el principal, administradores, y después tenemos el grupo user1, user2, user3, vale, controld, nos salimos de la sesión que abrimos con, con el admin1, y continuo, continuo con mi usuario personal, que es la guía linux, bueno, pues, se me ocurren muchos ejemplos, pero realmente, son todo lo mismo, crear usuario, ya combinando, las opciones que necesitemos, podemos crear más usuarios, con más usuarios, con más opciones, con menos, por ejemplo, voy a crear uno rápido, eh, voy a crear un usuario, el cual va a tener la descripción de, admin total, por ejemplo, la descripción de admin total, con el parámetro bien c, le pongo una descripción al usuario, ¿no? Bueno, el grupo principal va a ser, eh, administradores, esta vez que lo he escrito bien, eh, el directorio personal, para ir a, para, bueno, el directorio personal, en, barra home, barra ablin2, le vamos a decir con el parámetro m que lo cree, le vamos a decir también que, con bin barra batch, que sea la, que bin barra batch, sea la cel por defecto, y que el usuario sea admin2, y si no me he equivocado en algo, bien, importante es especificar el comando, que cuando no se me olvida sudo, en los videotutoriales, o se me olvida el comando sudo, o se me olvida el comando que estoy ejecutando, vale, ahora es mucho más interesante, vale, segundo paso, le decimos administrador, sudo, administrador, vale, literalmente lo que estamos diciendo ahora es, administrador, compas, wd, cámbiame la contraseña del admin2, bien, vale, vale, pas, wd, y vamos a loguearnos como el admin2, estamos dentro, quien soy, wami, eh, vale, correcto, bueno, las combinaciones, si, vale, perdón, el cat, etc, es, eh, mirad, quedaros con este, eh, documento, que es importante, este archivo, eh, password wd, aunque pueda parecer que el archivo de contraseña, pues, es el archivo de usuario, el de contraseña, vale, espera, quiero contar diez mil cosas, al mismo momento, y no puede ser, eh, vale, el admin2, está aquí creado, el identificador de, de grupo, de usuario, perdón, de grupo, del grupo al que pertenece, vemos que de casualidad, el 1005, pertenece al 1005, y vemos que la descripción, está aquí, la descripción que pusimos con el parámetro guión c, el usuario, el directorio, principal, y aquí el terminal que usa, aquí tenemos los demás usuarios de antes, vale, tenemos también, las contraseñas, en shadow, evidentemente, no se pueden ver, si no eres administrador, aún siendo administrador, la vez cifrada, con el, con el salt, no sé, no recuerdo el algoritmo exacto, creo que era, eh, MD5 sería, con, no recuerdo, no recuerdo si era 256, 512, es lo de menos, esto, lo de hecho en el sistema, va, va evolucionando, con el tiempo, se va, fortificando, ante las contraseñas, llegarían por aquí, más o menos, una cosa así, eran mucho más cortas, ahora, no termina, y además, tiene aquí, un salt, que es para comprobar, va, no sé, eso ya es cosa de, de los chavales, de seguridad, bueno, para ver los grupos, tenemos, group, 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 sí, aquí, group, y vemos que el 1005, es el grupo de administradores, y el 1006, el grupo de administradores, ja, el que me equivoqué, vale, podemos eliminarlo, group del, eh, no sabría escribirlo de nuevo, vale, es el administrador, bueno, bien, ahora vamos a ver de nuevo el archivo, cat group, vemos que ahora está todo correcto, bien, bueno, pues ya es cosa de ustedes, de, de que enfoquéis este comando, a, eh, perdón, bueno, que enfoquéis este comando a lo que necesitéis, y cualquier pregunta, ahí tenéis los comentarios, vale, bueno, encantado. Vale, ahora en esta ocasión vamos a ver, eh, como crear, eh, un usuario manual, manualmente, pero manualmente editando archivos, no, sin utilizar ningún comando, bueno, evidentemente tendremos que escribir comandos, pero para abrir editores, no me refiero a no utilizar ni el add user, ni el hacer, ni el user add, ni crear, ni crear los grupos tampoco con el add group, ni utilizar el pathwd para crear contraseña, nada, editando archivos, vale, lo primero que tenemos que tener claro, que toda la gestión de usuario pertenece al administrador, a root, por lo tanto tendremos que entrar con sudo, vamos a utilizar el editor nano, para los archivos que vamos a ir editando, y el primer archivo es el pathwd, que es donde se gestionan los usuarios, etc, passwd, aunque parezca que aquí se guardan las contraseñas, es algo que suele causar esa impresión, las contraseñas están en etc barra y después lo veremos, es otra parte del proceso, en este punto, el etc passwd es el que nos interesa, bien, entramos al archivo y vemos que tenemos aquí una lista con todos los usuarios del sistema, parece que es más de los que tenemos, pero realmente se crean con el sistema, algunos pueden utilizar como el sync, un intérprete de comando, el último parámetro del intérprete de comando, que se llamaría barra bin, barra, bueno, perdón, se llamaría sync, pero está alojado dentro de barra bin, el directorio de usuario es barra bin, este usuario se ejecuta dentro de barra bin, y esto creo que era una pequeña descripción, el grupo al que pertenece, y está la contraseña y el identificador, bueno, ahora vamos a ir viendo paso por paso, y la mejor manera es coger otro usuario, como que coger otro usuario, sí, 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 coger otro usuario, vale, vamos a dar un par de enter para saber, para tener aquí claro los destrozos, por si tenemos que rectificar lo que sea, está aquí a mano, bien, vamos a crear un usuario, el usuario se va a llamar, yo que sé, podemos crearle experimental, vamos a llamarlo experimental, venga, pues el separador de columna es dos puntos, aquí podríamos poner 1, 2, 3, 4, y la contraseña sería 1, 2, 3, 4, de hecho, podemos dejarlo sin contraseña, de hecho, podemos decirle x, que es precisamente lo que vamos a hacer para que tome el, vale, esto va a ser un poco más complejo, un segundo, voy a ordenar aquí un par de cosas, para ir creando a la vez, yo os recomiendo que vayáis creándolo a la vez, como se redimensionaba, no recuerdo, tenía un comando para redimensionar, no recuerdo, bueno, da igual, voy a abrir otra, y bueno, voy a terminar antes, bueno, venga, se van a pegar todas, venga, vale, ahora más o menos, no, está perfecto, pero más o menos, bueno, continuamos, experimental, y le vamos a decir que x, que utilice contraseña, indicándolo con x, la contraseña la va a tomar de este directorio, que os voy a enseñar ahora, sudo, vamos a editarlo también, los grupos, perdón, las contraseñas, están dentro de etc.chadow, etc.chadow, chadow, sí, vale, estaba bien, vale, nos vamos al final, y vemos aquí estas cosas tan raras, tan feas, buah, ¿qué será esto? Pues esto es una contraseña cifrada, de hecho, incluso podemos copiar la contraseña, mira, voy a ctrl k, elimino, ctrl u, pego, bueno, elimino, realmente corto, vale, repito, cuando esto, mejor repetir, vale, ctrl k, corto, ctrl u, pego, ctrl u, pego, ctrl u, pego, es decir, he duplicado el admin2, y le voy a poner que sea experimental, lo que acabo de hacer, es poner la misma contraseña para el usuario experimental, que para el usuario admin2, debería de funcionar, aunque han cambiado los tipos de cifrado, desconozco si han cambiado algo que haga que no funcione, antes funcionaba, hasta donde yo lo he probado funcionaba, y aquí valdría incluso poner la contraseña en texto plano, poner 1, 2, 3, 4, debería de valer también, bueno, lo que quiero que entendáis, es que al poner aquí una x, lo que hace es coger la contraseña de aquí, vale, de esta zona, bien, el próximo paso es indicar el id del usuario, como tenemos el admin2 que es el 1005, le vamos a decir que este es el 1006, vale, es decir, tenemos el experimental con el id 1006, tenemos admin2 con el id 1005, admin1 con el 1004, este sería el identificador del grupo, vemos que los dos pertenecen al mismo grupo, queremos saber que grupo tenemos, bueno, decimos que sí, que guardamos los cambios, y para ver los grupos, tenemos aquí el etc group, pues aquí podemos recorrer y ver los grupos que tenemos y sus identificadores, sí, sí, tenemos identificadores del grupo, bueno, interesante, verdad, aquí podemos poner ahora el 1001, si queremos que pertenezca al grupo user1, como queremos que pertenezca al grupo administradores, le vamos a poner el 1005, incluso si decimos que quiero un nuevo grupo, experimental, experimentando, experimentando con el id 1006, wow, y dentro va a tener al experimental, vale, pues lo añadimos aquí, que dentro tenga al usuario experimental, control o guardamos, le damos al enter, y arriba le ponemos el 1006, pues pertenece al grupo experimentando, vale, otros dos puntitos, y ahora le ponemos una descripción, esto es un experimento, esto es un experimento, vale, otros dos puntitos, y le decimos, el directorio del usuario es home barra experimental, bien, ahora otros dos puntitos, y le decimos, el intérprete de comandos es barra bin barra batch, control o guardamos, tenemos el usuario creado, lo que, bueno, vamos a continuar abajo, para ir viendo, vale, control o guardamos de nuevo, por si acaso, no recuerdo si había guardado, ls barra home, que pasa, este directorio no existe, pues habrá que crearlo, verdad, mkdir, barra home, barra experimental, esto lo debería de crear, el usuario administrador, vale, perdón, ls barra home, ahora si tenemos el usuario experimental, vamos a probar, a ver si nos deja conectar bien, con el usuario experimental, experimental, sub experimental, nos pide la contraseña, 1, 2, 3, 4, que era la contraseña que he copiado de admin 2, y entremos perfectamente, wow, mi, quien soy, soy experimental, pues muy bien, correcto, hemos creado el usuario y hemos entrado, de hecho, le damos a cd, y nos lleva a nuestro directorio, vale, cd nos lleva a nuestro directorio home, al directorio principal de este usuario, con pwd, vemos que estamos dentro de home experimental, eh, ya hemos terminado, lo hemos hecho ya, vamos a abrir el pago wd, una vez que hemos comprobado que todo funciona, que no ha explotado el mundo, continúa existiendo la vida en el planeta, lo podemos dejar aquí, eh, cerca de la última línea, para no tener ahí líneas en blanco, es una tontería, ¿no?, vale, vamos a verlo con, a ver, a ver si, por qué no tengo aquí nada para gestionar grupo, no, no tengo nada gráfico para gestionar grupo, fua, que, que, no me lo creo, no me lo creo, no tengo instalado, había alguna aplicación, ni recuerdo siquiera el nombre, no utilizo ese tipo de cosas, vale, creo que era de genome, a ver si hay algo de genome, así que podamos instalar rápido, si no, pues, mala suerte, genome y usuarios, nada, no, si, perdón, si, genome user, no me recuerdo el nombre exacto, se pierden los nombres de no utilizar herramientas gráficas, ¿verdad?, pues, debería estar en algún sitio, ¿verdad?, user, ¿viene lo mismo o qué?, recuerdo que empezaba por genome, ¿no?, la herramienta de genome era muy gráfica, no, no recomiendo que la instaléis por tenerla, yo que sé, pero sobre todo en un servidor, no tiene sentido, además de que es gráfica, pero ahora para que veáis que hemos creado bien el usuario, es decir, ya hemos terminado, esto es un poco un extra, genome user, ¿cómo se llamaba?, ¿no puede ser tan, no sé, los repositores también, bueno, a ver, user, voy a poner group, user group, visual aplicación para lanzar genomes, no tiene pinta, no tiene pinta, a ver, a ver, a ver si se instala rápido, a ver si alguna de ellas, pero la verdad es que no recuerdo el nombre, creo que antes era genome users, bueno, no lo sé, seguramente lo tendréis instalado en vuestra distribución, pues aquí no ha aparecido nada de usuarios, ni aquí tampoco, no creo que no, quien sepa crear usuarios manualmente, con varios comandos, y no me acuerdo de herramienta gráfica para crear usuarios, a ver si así, a ver si así, bueno, pues, no lo veo, en cuanto vea el nombre, de alguna que hubiera usado, me acuerdo de momento, pero no recuerdo, estoy totalmente en blanco, estoy totalmente en blanco, con el nombre de, vaya, 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 esto tampoco va a sacar, herramienta gráfica, y aquí fase no trae tampoco, para gestionar usuarios, aquí hay una de KDE, voy a instalar esta misma, esto me va a querer instalar, una vestirita de, 200 MB, 200 MB, vamos a estar aquí, esta mañana, descargando, paquetería, a ver si este paquete, bueno, pues, parece que nada, a ver si entro por mi usuario, no, esto solo me deja cambiar de usuario, a ver si entro por mi usuario, no, esto solo me deja cambiar de usuario, que es esto, a user configuration, bien, 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 ahora si, hombre, que instalo desde un net install, y instalo manualmente, los programas que voy necesitando, para tener siempre, el límite de, de programas, y no tener tontería, cosa que no voy a usar, pero, puede ser interesante tener, su, he visto antes, lo del usuario, me ha ido en todo, a ver, ya esto no, no me lo puedo creer, ya, vamos a ejecutarlo, en el terminal, por fin, he visto algo relacionado, con algo de un usuario, y tampoco me deja, no se ni lo que es, bueno, va a entreteneros vosotros, comprobarlo, pero, os aseguro que si, de hecho, estamos viendo, mira, vamos a cerrar sesión, lo que tenéis, he dicho desde el principio, la manera más fiable, es esta, experimental, experimental, contraseña, 1, 2, 3, 4, y no, no tengo permiso, para ejecutar sesión, tan, 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 vamos a entrar, en el, S1, 1, 2, 3, 2, 3, Vamos a ver por qué nos arranca el experimental. Lo que he hecho es pulsar control alternativa F1 y loguear manualmente. Vale, vamos a reiniciar, perdón, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar, no voy a poder reiniciar. Entro con la guía Linux, el que tiene permiso, la guía Linux, vale, 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 estaba pensando en otra cosa, luego reboot, voy a reiniciar, hombre. Eeeh, eeeh, eeeh. A ver, un segundo, a lo mejor es que no tengo elegido. Lo mejor es que no tengo aquí algo elegido, no, solo, aquí no hay opciones. Es algo de permiso. No, voy a entrar como root, vale, voy a entrar como root, voy a editar nano etc. A ver si me salta aquí algo, mira voy a compararlo con el usuario que he creado por defecto, que es la guía Linux, el cual pertenece a, es el id 1000, grupo 1000, iii, iii, home, la guía Linux, bin batch. Todo correcto, tal vez necesite estar en algún grupo. Vale, vemos, vale, vale, es cierto, para el sistema hay unos grupos en los que hay que estar, por ejemplo, para tener CD-ROM habría que poner aquí experimental, ¿no? Para utilizar, por ejemplo, el audio, habría que ponerse aquí el nombre de mental, experimental, vale, voy a mirar a ver, este puede, video, vale, sí. El problema está aquí, hombre, que no lo hemos añadido a grupos secundarios. Tenemos que añadirlo a los grupos necesarios, ya creo que si arranca con los que tengo. Claro, el controlador de video de la máquina virtual utiliza VBOX SF y puede que sea fundamental, este es para la red, experimental. El NETDEV es el grupo para los que pueden utilizar red, y ya creo que sí, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, voy a volver a intentarlo. Vale, ahora iba a entrar con el bueno. Vaya, pues no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Voy a reiniciar otra vez, y si no entra, pues, se me ha escapado algo, lo siento, se me ha escapado algo para que inicie. Y no caigo ahora mismo, pero la creación de usuario, así es correcta, si lo creáis con otro comando, lo va a crear exactamente igual. A lo mejor, ya creo que sé lo que es. Vale, no me va a dejar. Sí, ya sé lo que es. Otro fallo que no he tenido en cuenta. Vale, ahora se va a poner aquí a hacer tontería. Joder, no me va a dejar un terminal libre. Vale, voy a entrar como root. Vale, es una cosita que se me olvidaba, que puede darme problema, no había caído. Son los permisos también, hombre. Los permisos siempre, en todo lo que hagáis en Linux, vais a tener siempre que tener en cuenta los permisos. Que falla todo. Pues mirad los permisos. Vamos a ver dentro de home los permisos. Vemos que la carpeta experimental pertenece al usuario root. Por lo tanto, experimental, tal vez no pueda. No, tal vez no. Es que tenemos aquí, que solamente tiene lectura y ejecución. Pues tenemos que dársela con show, el comando show, show experimental, experimentando. Es decir, que le vamos a dar la propiedad al usuario experimental con el grupo experimentando. Con R lo hacemos recursivo, lo que implica que entraran todos los subdirectorios del directorio experimental. Y lo aplicamos, decimos a qué directorio. Vale, ahora sí. Vamos a comprobarlo. L-l, bata home. Ahora sí, ahora experimental. Sí pertenece a experimental y al grupo experimentando. Todos los que estén en el grupo experimentando podrán editar dentro de ese directorio home. Bien. Vámonos a la... El botón es este. Experimental. Ahora sí puede escribir dentro del usuario, hombre. Por fin. Xfacet, xfc. Intentaba escribir la configuración dentro del usuario. Por eso es este error. Normalmente suelo crear... Suelo darle los permisos directamente. Pasa que con esto de ir comentando cada paso, pues se me ha pasado. Perdona. Eh... Os recomiendo que cada paso que hagáis, vayáis comprobando permiso. Pues como veis, os puede dar algún que otro dolor de cabeza. Vemos que incluso la interfaz es por defecto, mientras que la guía Linux está personalizado. Veis, esto es un experimento. Eh... Vale, voy a terminar sesión. Cerrar la sesión. Voy a entrar ahora con la guía Linux. Y vemos como la interfaz cambia totalmente. Vale, ahora sí. Ahora ya podemos dar por concluido este vídeo. Espero que haya sido de utilidad. Disculpad los inconvenientes. Espero que hayáis aprendido igual que yo. Yo creo que ya los permisos de adquirir un usuario no se me van a olvidar. No se me van a pasar por alto como esta vez. Vale, encantado de aprender con ustedes. Gracias. 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 Gracias.